Les bendiga hermanos, una vez más en otro tutorial de coros, en esta ocasión quisiera enseñarles una alabanza de Renancarías, Paz en la Tormenta, en Sol Mayor. Les voy a enseñar los acordes, para que tengamos la base del coro. Sería Sol, comenzaríamos en Sol. Luego haríamos Do, haríamos Sol otra vez, hacemos Sol otra vez, ahora hacemos La con Do, hacemos Re con Sol suspendido, y rápidamente hacemos solo el acorde Re. Hacemos Si con Sol, para caer a Do, hacemos Si suspendido, Mi bemol con Si, Mi con Sol, Re, Do, y caemos Re con Sol, el acorde Re. Y caemos aquí en Sol con el acorde de Do. Hacemos Re con Sol suspendido, para comenzar otra vez. Y hacemos Sol el acorde Re. Lo voy a tocar, y quiero que vayas fijándote como hago la posición de los acordes. Cuando lloras, cuando lloras, por las veces, que intentaste, y tratas de olvidar las lágrimas, que lloraste. Lo voy a tocar, y quiero que vayas fijándote como hago la posición de las lágrimas, que lloraste de Do, y cae a 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 Do. Lo voy a tocar, y cae a Do, y cae a Do, y cae a Do, y cae a Do, y cae a Do. Lo voy a tocar, y cae a Do, y cae a Do, y cae a Do, y cae a Do. Lo voy a tocar, y cae a Do, y cae a Do, y cae a Do, y cae a Do, y cae a Do. Eso es todo prácticamente, lo voy a tocar para que mires como sonaría el coro. Y me ayuda a seguir en paz, en medio de la tormenta, puedes tener, sin dudas en la tormenta. Tu esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Vas en medio de la tormenta, el final puedes hacerlo. Te vas a mi con sol, en paz, la con do, en medio de la, haces mi con sol, tormenta. Do sostenido con este acorde, que sería si, do sostenido, mi y sol. En paz, otra vez la con do, en medio de la, hagámoslo otra vez, tormenta. En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. Que el Señor te bendiga hermano.